sasaki moe es una chica de secundaria quien recientemente se había mudado tras la muerte de su padre lo que era muy difícil para ella pues hasta el momento no había hecho amigos por lo que prefería estar sola en la azotea de la escuela entonces una tarde mientras se encontraba meditando cuánto extrañaba a su padre es interrumpida por un bombero quien le hace saber que la escuela estaba realizando un simulacro por lo que acatándose al protocolo en la carga y la llevaba abajo con todos los demás alumnos por la tarde mientras nuestro protagonista se encontraba en el supermercado con riu su hermanito menor haciendo las compras el pequeño sin querer tropieza pero por fortuna es rescatado por un hombre que estaba cerca quien resulta ser el mismo bombero que le había cargado en el simulacro por la mañana quedando muy sorprendida momento en el que el bombero se ofrece a ayudarles a cargar sus compras enterándose en ese momento que la chica y su hermano recientemente habían perdido a su padre minutos más tarde cuando riu se entera de la profesión del chico muy emocionado comienza a preguntarle si es que no le daba miedo ser bombero a lo que el chico le contesta que la gente a la que tenía que salvar tenía más miedo que él por lo que a ellos no les quedaba de otra más que ser valientes y dar un paso adelante momento en el que voltea a ver a la protagonista y al verle la cara tan triste le hace saber que aunque no era fácil perder a un ser querido poco a poco las cosas iban a mejorar para enseguida despedirse momento en el que el pequeño riu le pregunta si algún día podía ir a visitarlo a la estación de bomberos y al chico le parece una gran idea así que rápidamente anota su contacto en el teléfono de la chica pidiéndole que cuando vayan a visitarlo lo llamen lo que deja muy emocionada a moe pues finalmente se había enterado que ebi jara era su nombre a la mañana siguiente mientras la protagonista iba de camino a la escuela comienza a recordar las palabras de ebi jara sobre que a pesar de tener miedo debió de ser valiente y dar un paso adelante por lo que armándose de valor se acerca a sayumi y shuto dos chicos de su salón y comienza a hacerles la plática ganándoselos de inmediato por lo que comienzan a ser amigos así que muy agradecida con el protagonista por su consejo decidirá buscarlo por la noche pero mientras iba de camino a la estación de policía ve a un hombre creando un incendio por lo que decide tomarle una fotografía para entregarlo a las autoridades lamentablemente es descubierta por el villano así que el hombre tratando de vengarse de ella le encierra en el edificio en el que había iniciado el incendio pero cuando moe creía que moriría nuevamente es rescatada por ebi jara por lo que la chica comienza a enamorarse del bombero por lo que buscando consejo de sus nuevos amigos les platica lo que había pasado momento en el que sayumi la motiva a ir a buscarlo usando como excusa que quería agradecerle por salvarla pero a moe se le ocurre algo mejor y decide usar a su hermanito como excusa para ir a visitarlo recibiendo un recorrido personalizado por toda la estación de bomberos lo que la protagonista ryu y sayumi disfrutan mucho horas más tarde cuando todos comenzaban a despedirse moe saca una pequeña bolsa con galletas de su mochila y se las entrega a ebi jara en frente de sus compañeros agradeciéndole por haberle salvado la vida y mencionando que quería seguir conociéndolo lo que pone tan nervioso al chico que un poco avergonzado decide irse del lugar pues él no podía aceptar que una chica de secundaria se fijara en él ya que era mayor que ella sin embargo moe decide seguir insistiendo pero al no ver respuesta de parte del chico comienza a sentirse triste por lo que una mañana mientras iba de camino a la escuela sumide a sus pensamientos casi atropellada por un auto momento en el que aparece jimeno un chico que iba pasando por el lugar y la rescata quedando muy cautivado por la chica lo que ella agradece y enseguida se despide momento en el que vemos que jimeno llega a la estación de bomberos presentándose con el equipo de ebi jara como el nuevo integrante lo que no hace nada feliz al protagonista pues ellos habían sido compañeros en la academia y desde ese entonces no se habían llevado bien por otro lado cuando moe llega finalmente a la escuela se acerca a su mejor amiga para contarle cómo se sentía respecto a que el bombero no le hacía caso pero sayumi de una manera muy indiferente le dice que se olvide de él por lo que terminan peleadas lo que pone aún más triste a la protagonista y cuando iba de regreso a casa se encuentra con ebi jara quien al verla mal la invita a hacer ejercicio con él pues de esa manera podría mantener su mente ocupada lo que le da ánimo a la chica y a la mañana siguiente a primera hora decide arreglar las cosas con sayumi momento en el que la chica le pide perdón por la manera en la que soportó el día anterior haciéndole saber que el motivo por el que le pidió que se rindiera era porque ella también se había enamorado de un bombero pero sentía que no tenía posibilidades así que ambas chicas se dan ánimos para seguir detrás de los chicos que les gustaban recuperando así nuevamente su amistad por la tarde mientras ebi jara se encontraba en el trabajo recibe la visita del pequeño río quien estaba llevando una invitación hecha por él mismo para la fiesta de cumpleaños de su hermana mayor invitando a todo el equipo lo que todos ven como un gesto muy lindo por parte del pequeño y deciden aceptarla entonces cada uno va en busca de un regalo para la cumpleañera y cuando los amigos del protagonista lo ven tan preocupado por encontrar el regalo perfecto para moe comienzan a darse cuenta que él realmente empezaba a interesarse en la chica de una manera más romántica horas más tarde la fiesta inicia y los invitados comienzan a llegar momento en el que jimeno llega el chico que días atrás la salvó de ser atropellada lo que sorprende a la protagonista pero muy alegre lo saluda sin embargo la chica al ver que ebi jara no llegaba comienza a preocuparse por él así que asustada sale corriendo a la calle momento en el que comienza a recordar el día que su padre murió por lo que temerosa de que su enamorado hubiera estado envuelto en algún accidente busca en internet las noticias recientes sobre accidentes pero afortunadamente sólo minutos después ve al chico acercarse al lugar momento en el que se disculpa con ella por la atabanza pues mientras venía de camino presencia un accidente y decidió quedarse ayudar pero terminó lastimándose el brazo provocando que la chica rompa en llanto pues finalmente entendía que su trabajo era muy peligroso haciéndole saber que no quería volver a perder a una persona a la que amaba por lo que el chico tratando de consolarla en la abraza haciéndole saber que la quería emocionando a moe pues eso quería decir que si tenía una oportunidad con él a la mañana siguiente la protagonista amanece enferma y ebi jara finalmente convencido de sus sentimientos decidirá visitar a la chica y presentarse formalmente con su madre haciéndole saber que estaba enamorado de la chica y que quería una relación con ella pero dejando en claro que le esperaría hasta que se graduara y mientras tanto seguirían siendo amigos lo que sorprende a la mujer pero muy feliz los acepta días más tarde mientras moe se encontraba en la escuela veo un letrero sobre una capacitación para salvar vidas que se llevaría a cabo muy pronto impartida por los bomberos lo que llama su atención y decide inscribirse pero manteniéndolo en secreto de ebi jara pues ella deseaba poder aprender para en caso de que el chico necesitará ayuda poder apoyarlo entonces al ver que jime no era el responsable de dicha capacitación se acerca a él para pedirle ayuda lo que el chico muy feliz acepta y poco a poco comienzan a reunirse cada vez más para estudiar juntos lamentablemente días más tarde mientras la protagonista va a recoger su certificado de terminación del curso es descubierta por ebi jara y mientras la chica muy emocionada le cuenta la razón por la que había decidido aprender primeros auxilios el hombre se porta muy indiferente con ella mencionando que él no estaba de acuerdo pues era muy peligroso lo que molesta a la chica y le dice que si ella no puede hacerlo él tampoco debería entonces ebi jara muy molesto decide irse a la mañana siguiente mientras moe se encontraba en la biblioteca jime no la ve a lo lejos y decide acercarse a ella momento en el que la chica le cuenta que ebi jara la había descubierto y que le dijo que estaba en contra de lo que estaba haciendo lo que hace sentir mal al chico entonces comienza a contarle que la razón del comportamiento de ebi jara se debía a que en el pasado él tuvo una novia que también era bombero pero desgraciadamente murió tratando de salvar a las personas en un accidente vehicular mencionando que quizá el chico aún no la había superado lo que dejaba moe tan sorprendida pero al mismo tiempo triste por otro lado jimeno enojado con ebi jara por la forma en la que había menospreciado los esfuerzos de la protagonista para sorprenderla le pide que dejara de lastimarla porque él también sentía algo por ella pero justo en ese momento comienza sonar la alarma de incendios interrumpiendo ahí su plática al mismo tiempo que la protagonista decide enviarle un mensaje de voz a su enamorado diciéndole que ahora ya había entendido que aunque ella tratara de salvarlo él no lo iba a permitir porque aún vivía en el pasado los días pasan y una mañana mientras moe se encontraba en el centro comercial con su familia de la nada escuchan una explosión muy fuerte pues los ductos de gas habían estallado pero la chica en lugar de huir con su familia para estar a salvo decide quedarse a ayudar a algunas personas que lo necesitaban y minutos más tarde cuando ebi jara llega con su equipo y escucha que moe estaba dentro del centro comercial se preocupa por ella así que comienza a buscarla por todos lados hasta que afortunadamente logran encontrarla a salvo por lo que el protagonista temeroso de haberla perdido la abraza con mucha fuerza sacándola del lugar entre sus brazos minutos más tarde cuando ambos protagonistas ya habían recuperado el aliento ebi jara comienza a agradecerle a la chica por haber llegado a su vida a salvarlo del pasado mencionando que gracias a ella había sanado sus heridas haciéndole saber que le esperaría el tiempo que fuera necesario confesando que la amaba pasa el tiempo y finalmente llega la graduación de moe por lo que la chica más emocionada que nunca corre con su certificado a darle la noticia a ebi jara lo que el chico le celebra y finalmente se acerca a ella para darle su primer beso haciéndole saber que ese era el inicio de su tan esperada relación